Todavía cantamos, todavía creemos, todavía soñamos, todavía esperamos. Todavía cantamos, todavía creemos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos digan adónde han escondido las flores que arrobaron las cales de su muerto, ¿dónde, dónde salirás? Que nos digan adónde han escondido las cales de su muerto. Que nos digan adónde han escondido las cales de su muerto. Que nos digan adónde han escondido las cales de su muerto. Que nos digan adónde. Que nos digan adónde han escondido las cales de su muerto. Que nos digan adónde han escondido las cales de su muerto. Que nos digan adónde han escondido las cales de su muerto. Todavía esperamos. 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 Todavía esperamos.